Creo que esta es una más con la que nos van a deleitar a lo largo de los meses. Yo creo que llevan unos meses y esto parece la casa de los líos. Es lo que tiene al final el que el señor Sánchez se perpetuara en la Moncloa y se atornillara en el Salón de la Moncloa, pues nos va a llevar a que el gobierno ahora mismo es una amálgama de ideas, de bandos, de modelos. Y al final ayer en la manifestación lo que se vio es gráficamente que esto es así, que hay un gobierno dividido con diferentes modelos, desde luego, de sociedad. Y así vamos a ir viéndolo. Yo creo que la verdad que a mí que un ministro de Justicia se ponga tiquismicos con las leyes, lo agradezco, la verdad. Porque para eso está, con lo cual, gracias, señor Campos. Desde luego, un poco también de mesura, como decíamos lo de los decibelios, desde luego también para la ministra de Igualdad, un poco de bajada de decibelios también es bueno a veces, un poco de mesura. Y sobre todo cuando los colegas que saben de estas cosas son los que ponen el punto y son los que corrigen. Y desde luego yo, en mi partido, gracias a Dios, tengo un presidente que no sale a defendernos porque nos defendemos solas perfectamente y nos ha dejado siempre de trabajar en libertad. Y desde luego hemos llegado a donde hemos llegado todas sin ninguna ayuda y sin que nadie nos tenga que defender, desde luego. Con lo cual, yo creo que vamos a tener esta serie de acontecimientos en el gobierno porque al final no dejan de ser dos modelos diferentes, completamente contrapuestos, que al final lo que buscaban era que el señor Sánchez siguiera en la Moncloa.